Federico García Lorca, en la que se unió, también, Tomatito, Camarón, Rubén Dandas, Carlos Benavén, y tres más uno y... Sí, el que tomaba la cauta, no lo han puesto. Para la leyenda del tiempo. Jorge Pardo. El sueño va con el tiempo, flotando como un bebé, flotando como un bebé. El sueño va con el tiempo, flotando como un bebé, flotando como un bebé. El sueño va con el tiempo, flotando como un bebé, flotando como un bebé. El sueño va con el tiempo, flotando como un bebé, flotando como un bebé. El sueño va con el tiempo, flotando como un bebé. La lengua no da del tiempo, la lengua no da del tiempo, el sueño va sobre el tiempo, explotando como creer, volando como verón. La ley puede abrirse ni dentro de la confrontación, el sueño va sobre el tiempo, aquella lengua no da del tiempo, el sueño va sobre el tiempo, el sueño va sobre el tiempo. Después yo pasó el tiempo, flotando como veneno, flotando como veneno. Nadie duele a mi semilla, me rodando, me sueño, me tomando, me sueño, me sueño, me sueño a mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya solo nos quedan los ritos. Así que bueno, hasta la próxima. Nos vemos cuándo será. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.